Mi discurso es más juarista que los que dicen defender a Juárez. Y ahora, el señor secretario de Gobernación, pues la verdad, yo lo quiero ver más sereno, como dice el presidente. Vamos a una pausa. Amigos, un gusto saludarlos. Espero tengan un excelente día jueves 20 de octubre del año 2022. Gracias por sintonizar una emisión más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy su amigo Francis. Iniciamos el día de hoy con el senador Germán Martínez de la bancada del Grupo Plural, quien en la participación en el Senado, ante la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Salud, Rosa Gisela Rodríguez, el secretario de Defensa Nacional, el de la Marina y la Guardia Nacional, en su participación prácticamente dejó mucho que desear arrogante y con falta de respeto a las autoridades. Creo que está bien que diga que desea, pero de manera coherente, de manera responsable, de manera respetuoso, pedirles a las autoridades que den cuenta de un informe de sus labores, de los resultados, de los diagnósticos, del escenario que están encontrando y cuál ha sido el avance. Es entendible. Creo yo que aquí Germán Martínez perdió los estribos porque una cosa es que yo tenga el cargo de senador, que esté en el Parlamento. Eso es. Y otra cosa es que yo le falte al respeto. Al perder los estribos, hasta se parece a Lili Telles porque grita y se descontrola y usa la tanería, la superpotencia y deja mucho que desear con la manera que se dirige prácticamente al general, que aquí el general Luis Crececho Sandoval González, lo se dirige ahí como diciendo Señor Sandoval. ¿Por qué Señor Sandoval? Hay que respetar la jerarquía, aunque le duela, aunque le arda. El respeto y como está muy en, pues prácticamente su símbolo es nuestro presidente Benito Juárez, creo que debe tener muy claro que el respeto al derecho ajeno es la paz. Y esto creo que no lo tiene Germán Martínez. Pero vamos a ver el video donde quiero que vean una parte de su participación, por el cual noten la manera en que se dirige hacia el general Luis Cresencio Sandoval González. Veamos. Señor Sandoval, mis palabras como senador de la República en relación a las reformas que se sometieron a nuestra competencia sobre el mundo militar, ni fueron tendenciosas, ni las movió interés o ambición personal, ni buscaron apartar a la ciudadanía de sus fuerzas armadas, como usted afirmó en septiembre pasado. Quienes hemos hecho señalamientos a las tareas castrenses en ejercicio de nuestra labor legislativa, no merecemos su reproche. No se lo acepto. No soy su tropa. Ni debemos pensar igual. Respeto el uniforme que usted porta, pero eso no lo hace más ni mejor mexicano. Soy o intento ser leal a México y no soy servil a nadie. La dignidad no es un asunto de estrellas en el hombro, sino de mexicanos estrellados contra la ineptitud de sus gobiernos. Y si acaso usted valiera más que otros mexicanos por sus insignias, entonces México estaría cerca de un autoritarismo militar. Ninguna persona es más que otra en una república como lo soñó Benito Juárez. A los tribunales militares, Benito Juárez les cesó conocer de negocios civiles. Juárez tenía clara la frontera entre civilización y militarización. Eso dije y lo sostengo. Claro, en otro momento se presenta el día de hoy con el programa del chayotero Ciro Gómez Leiva y quiere manejar otro tipo de discurso más relajado, más sumiso, ya más tranquilo. ¿Y qué creen? Pues sabiendo Ciro Gómez Leiva, como es Germán Martínez, lo deja correr. Que hable, que hable su discurso en nuestro expresidente Benito Juárez. Que hable su manera de sentir las cosas, de la Guardia Nacional y mete las patas al grado que dice Ciro Gómez. ¿Sabes qué? Mejor aquí le cortamos. Vamos a comerciales, pero veamos el video. Reclamo que nuestras fuerzas armadas tengan carácter civil y las quiero ver gloriosas, las quiero ver triunfantes, las quiero ver victoriosas sobre los homicidas, sobre los feminicidas, sobre los asesinos a periodistas, sobre los criminales. No estoy del lado de los criminales o no estamos del lado de los criminales quienes criticamos la labor del ejército en materia de seguridad o quienes lo queremos ver dentro del carácter civil. Ese es el fondo de mías y mi respeto absoluto para quien porta un uniforme militar. Bueno, ¿obtuviste alguna respuesta ayer? Después del discurso, ¿alguien de las Fuerzas Armadas, alguien cercano al Grupo de Poder de las Fuerzas Armadas, pensó llegar a un comentario o nada? No, pues oficialmente no. Oficialmente sabemos que no, pero lo era el secretario, no lo era el almirante. Pero nada. No, pero ese es el punto. No se toma nota. Pero ese es el punto. Que ayer habló y rindió cuentas la Guardia Nacional cuando le quitamos el mando a la Guardia Nacional y se lo dimos a los militares. O bueno, los que votaron a favor. Si escurren el bulto los gobernadores, pues claro que tienen responsabilidad en nada más levantar el teléfono y que vengan y me resuelvan el problema. El tema es, les estamos dando en el presupuesto el gasto a las policías civiles que dijimos que íbamos a hacer y que porque no las hicimos estamos prorrogando hasta el 2028 las Fuerzas Armadas en la calle. Estamos dándole lana para que haya tecnología, para que haya capacidad, para que haya honor y decoro en nuestra policía civil que se llama Guardia Nacional como la llamó Benito Juárez. Porque no confiaba en el ejército Benito Juárez. Eso se los digo y se los echo en cara. Mi discurso es más juarista que los que dicen defender a Juárez. Y ahora, el señor secretario de Gobernación, pues la verdad yo lo quiero ver más sereno como dice el presidente. Vamos a una pausa y regresamos con... Hacemos un cierre. Cansado Ciro. Molesto. El discurso prefabricado, solo golpeador. Si vieron ustedes, dijo Ciro, vamos a una pausa porque ya basta escuchar tanto a Germán Martínez. Ya me cansó, ya no lo soporto, es arrogante, quiero nada más hacer su santa voluntad. Estoy de acuerdo que tenga los argumentos como dice él, pero no los exhibe. Quizás nada más maneja datos, pero tiene que tener fundamento lo que está hablando. Sin embargo, es entendible que las Fuerzas Armadas, los marinos y la Guardia Nacional tienen que dar cuenta, efectivamente, como cualquier hijo de vecino. Todos deben estar fiscalizados, todos deben estar obligados a rendir cuentas, incluyendo Germán Martínez, que haga un resumen, que haga un balance en este periodo de, como senador, en grupo plural, cuáles fueron sus argumentos, cuáles fueron sus iniciativas y cuáles fueron el resultado. No solamente decir no, no, no a todo, que digan algo saludable, algo bueno, que es lo que esperan escuchar a los mexicanos a reserva de esto. También quiero comentarles, ¿qué es, quién es Germán Martínez? Por favor, ¿acaso es un político así leal? Cuando ha estado de Chapulí, recordemos que estuvo como presidente del PAN, estuvo con Felipe Calderón, estuvo la Maciato ahí con García Luna, estuvo apoyando a Marita Zavala. Entonces, luego se pasó a Morena, deja el PAN, se va a Morena, luego deja a Morena, se va con el grupo plural. ¿Ustedes creen leal a esta persona que exige a las autoridades que den resultados, que deben un momento dar la cara, que deben dar cuentas? ¿Es que deben dar cuentas de qué? De lo que dice, a lo que hace. Es tan fácil destruir, a construir, y prácticamente Germán Martínez, que me perdone, a reserva de que es un personaje arrebatado e impulsivo, demasiado impulsivo, que ha militado en los extremos de la derecha y de la izquierda, a la que no puede llamar prácticamente de qué lado está. Obviamente, un político de este tipo prácticamente deja mucho que desear. Llámese el PRI, el PAN o el PRD, el mundo ciudadano, siempre ellos, como Germán Martínez, abanderando, atrincherando sus discursos, su ideología, solo por defender a México. Pero los resultados, lo tenemos y lo hemos vivido por más de 90 años, que nunca ha funcionado, y siempre se han servido con la cuchara grande estos políticos corruptos. Que no lo vean allá con un discurso de tres minutos, donde dicen ellos, ¡Ay, quiero a México, quiero a México! Demuestra a los mexicanos qué tanto quieres a México, con buenos resultados, con buenas acciones. Como lo ven ustedes, mexicanos, yo aquí finalizo. No me perdí en los estribos, nada más que me emociono estos temas que realmente necesitan escuchar cada uno de nosotros. Así que les pido que esta información, este video, lo compartan para que todo el mundo se entere de este contenido. Igual, que me regalen su like y que se suscriban a su canal, Legión Vanguardia. Tu amigo Francis se despide, nos vemos en una próxima emisión. Adiós.